Cuando las cosas no salgan como tú pensabas Pelea cuando parezca imposible ganar la batalla Pelea, pelea esta guerra Porque la calle está llena de rendidos Pelea sin tregua Puedes tu brazo a torcerte lo pido Y cuando las cosas no salgan en tu pelea La batalla está dentro de ti Eres tu propio enemigo Es de valiente saber combatir Yo te lo digo Que cuando las cosas no salgan bien Pelea con Cristo Él se enfrentó conmigo también Y ha vencido Pelea esta guerra Porque la calle está llena de rendidos Pelea sin tregua Puedes tu brazo a torcerte lo pido Y cuando las cosas no salgan bien Pelea 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 Pelea